Hola familia del amor, como estamos, deseo que todo esté transcurriendo muy bien, espero que el mes de junio haya sido maravilloso, mucha introspección, que haya realizado satisfactoriamente todos los trabajos, es muy importante este mes de julio también continuar con ese proceso de introspección, entonces por eso no vamos a continuar con el mensaje diario sino hasta agosto, en agosto ya iniciamos nuevamente el mensaje diario, ¿por qué? porque estos dos meses son meses de evaluar el trabajo realizado y para eso pues hay que darle un pare y hay que reconocer lo que hoy comprendemos y lo que aún nos hace falta, vamos a continuar con el entrenamiento emocional y mental, pero no lo vamos a hacer a manera de decreto sino a manera de mantras para que esa energía cristalina y esas aguas celulares y aguas corporales también modifiquen su frecuencia para que se eleve la frecuencia y de esa manera podamos generar un nivel de conciencia mayor. Estuvimos en retiro espiritual en la última semana del mes de junio, por eso estuvimos un poquito quietos, sin embargo pues lo estuvimos en el corazón, fue un proceso supremamente enriquecedor, de mucha luz, de mucha integración, ya tenemos nuevos terapeutas para que ofrenden su luz al mundo y les montamos pues ahí en el YouTube unos apartecitos chiquitos de lo que fue la graduación de estos seres tan maravillosos y especiales. Vamos entonces hoy en este momento a hacer el horóscopo, que no quiero que nos quedemos pues sin esa información porque es bien importante y vital para este proceso en este mes y que todos tengamos en cuenta lo que necesitamos trabajar internamente para poder avanzar desde el mayor nivel de luz. Vamos, empezamos entonces con el signo de Aries. El signo de Aries nos dice, es momento de salir de la represión. Los arianos están en un momento donde se están saturando, se están saturando, están llegando al límite y eso es maravilloso porque es el momento donde el ser hace esto, se abre completamente y al abrirse se vuelve una mariposa. Dentro de salir de ese estado de represión pues llega el caos, ¿cierto? Pero ese caos es maravilloso porque invita al cambio y la transformación, a no más vivir de eso mismo que ya no necesitamos más. Así que arianos a liberarse de todas esas cadenas y todo eso con lo que se sienten atropellados. Tauro está en pleno proceso de sanación. Este mes es sanar las heridas, este mes es revitalizarse, este mes es conectar mucho la emoción y la mente y desde esa conexión reconocer que lo has hecho bien, lo has logrado satisfactoriamente y que ahora es el tiempo como el guerrero sanar y curar esas heridas que quedaron de toda esa batalla espiritual para renacer y continuar entonces en ese estado de luz y armonía que viene para los seres de Tauro. Es el momento de sanarse. Los seres de Géminis están generando una conexión muy especial con los arcángeles mayores, o sea los arcángeles de una vibración superior, una octava superior a los arcángeles básicos y lo que ellos dicen es que llega un momento para generar nuevas visiones. Ya no tenemos más tiempo Géminis de pensar de la misma manera, sino que es muy necesario para los Géminianos meditar mucho, trascender la mente, elevar la frecuencia de la mente para poder pensar diferente, abrir la mente, romper las estructuras, esas limitaciones, esos procesos arcaicos que no los dejan avanzar. Fuerza, fuerza, fuerza Géminis a trabajar esa mente, hacer muchos mantras y hacer mucha meditación y pilates y yoga para que de esa manera esas estructuras mentales se flexibilicen, no tengamos la cabecita dura. Los seres de cáncer, cáncer viene un tiempo muy bonito, es un tiempo de plenitud, es un tiempo de como descansar, aprender y aprovechar todo el proceso logrado, todo lo comprendido. Estamos en un tiempo de cosechar y alimentarnos de esos frutos que llegan a través de todas las tareas y toda la misión cumplida. Signo de Leo. Signo de Leo este mes tiene un proceso bien especial porque está siendo llamado a generar procesos en grupo, a ser parte de grupos, organizaciones, eventos, amigos, o sea, es un tiempo de aportar tu sabiduría a nivel de organizaciones y compartir a nivel grupal todo eso que comprendes en este tiempo y entonces al mismo tiempo llega un reto para aprender a convivir y relacionarnos con nuevos seres, pero la buena noticia es que llegan nuevos seres a tu vida, Leo, y eso te permite abrir nuevos caminos, abrir incluso nuevas relaciones y va a ser bien especial y bien bonito. El signo de Virgo tiene un proceso bien bonito también porque el signo de Virgo inicia el ciclo del alma gemela, la conexión con el alma gemela. Entonces este mes es para hacer mucho trabajo interno asociado a eso, a la pareja, a evaluar las relaciones, a evaluar cómo te estás llevando con tu pareja si la tienes en este momento y si no la tienes, de todas maneras, esa pareja interna, cómo te llevas tú con tu pareja interna que eres tú mismo, ¿sí? Es muy importante que lo tengas claro porque en esa medida empiezas a crecer a partir de ese espejo que es ese otro ser compañero y que pues te impulsa de una manera muy eficiente en tu proceso espiritual. Así que el signo de Libra, el signo de Libra tiene una tarea y es liberarse de la postergación. Ya no tienes más tiempo Libra para postergar tus sueños, tus deseos y tus anhelos. Deja de mirar la vida en blanco y negro. No postergues más tus sueños, tus deseos, tus anhelos, tus ilusiones. Es el momento de vivir sin miedo. Es el momento de expresar para tu vida todo, todo, todo aquello que es menester, trascender para vivir esa vida en luz, en armonía como siempre la has soñado. Los seres signo de Escorpio están en pleno florecimiento. Es un tiempo de gran esfuerzo porque cuando estamos en florecimiento necesitamos permanecer en un estado de paz, armonía y plenitud para que esas flores puedan brillar y puedan mostrarse desde un nivel más claro, amoroso, desde un nivel centrado, desde un nivel brillante. Sí, entonces es el momento de que te observes, te nutras, te tengas paciencia, te abraces, te felicites, te des el aplauso y de esa manera puedes continuar avanzando en el proceso. Felicitaciones entonces para los Escorpios sigue el signo de Sagitario y este mes para Sagitario es un mes bien bonito porque te lleva y te invita a la contemplación, a que te concentres en lo simple y ordinario de la vida. Ahí es donde están las respuestas. Acuérdate en lo simple y ordinario. ¿Eso qué quiere decir? Camina con conciencia, respira con conciencia, come, aliméntate con conciencia. Vamos a hacer cada proceso muy conscientemente, observando y estando presentes para que de esa manera encontremos en esa experiencia misma de vida las claves para continuar avanzando y trascendiendo los diferentes procesos que te has propuesto. El signo de Capricornio está en un profundo avance. Este mes es de avance. Los seres de Capricornio ya salieron de ese estado de represión, lograron romper, vencer los obstáculos, romper las cadenas, romper los muros y están avanzando. Y eso implica un gran esfuerzo. No descaigamos, no desfallezcamos, concentración y foco en el propósito para que se avance, pues pueda mostrar sus frutos más adelante. Los seres de Acuario, los seres de Acuario necesitan salir de un estado de aislamiento. De sentirse aparte del mundo, aparte de la sociedad. Es el momento de salir ya de ese estado en el que sentimos que no encajamos en las diferentes situaciones y aspectos de la existencia. Si encajas, si haces parte de, simplemente tú mismo te estás aislando. Entonces vas a observar, a reconocer por qué te estás aislando. ¿Por qué te estás conectando con estados de depresión? ¿Por qué te estás conectando con estados de ensimismamiento? ¿Por qué te estás conectando con esa necesidad de llamar la atención? ¿En qué no te estás prestando atención a ti mismo? Es muy importante que lo tengamos presente. Y al final entonces el signo de Pisces, Pisces llegó el momento de soltar. Suelta Pisces, suelta lo que te aferra a lo que estás aferrado. Personas, situaciones, lugares. Deja de tomarte la responsabilidad de aquello que no te corresponde, porque eso solamente te va a traer tristeza y te va a traer escasez. Es necesario que evalúes tu vida y que reconozcas qué aspectos aún sigues cargando del pasado. Porque precisamente es donde está el bloqueo, donde está el bache, donde está la interferencia. Recuerda que la interferencia es lo único que trae a la existencia, es escasez. Entonces es muy, muy, muy importante que te desprendas. Deja de buscar afecto afuera. Date ese afecto y comprende que enseñar al otro y ser maestro simplemente implica enseñarle a pescar y no darle el pescado. Bueno, hemos terminado entonces los signos del Zodíaco. Deseo que este mes sea maravilloso para todos y todas. Y estamos en conexión de luz y amor para este proceso. Les envío mucha sanación. Este mes, como han podido ver, vamos a hacer una meditación de un arcángel específico durante toda la semana. De esa manera vamos a meditar con cuatro arcángeles, cinco arcángeles diferentes este mes. Y lo que va a permitirnos esto es generar procesos de introspección más profunda. Para generar esa quietud y ese centro que necesitamos para que en agosto volvamos y empecemos con todas las pilas. Dios los bendiga. Infinitas bendiciones de luz y amor. Chao.